En este video vamos a observar como crear una rubrica de evaluación en mi curso en Brightspace Para ello nos vamos a dirigir a la parte superior derecha en la pestaña más y luego editar curso En las opciones que se nos muestran nos desplazaremos hasta la opción rubricas Y se nos mostrará el área de trabajo para poder crear nuestra rubrica Daremos clic en nueva rubrica Le asignaremos un título que puede estar asociado a el trabajo o la actividad que vamos a evaluar Y procederemos a diligenciar los campos que nos solicita la rubrica Tanto los niveles como los criterios Para este ejercicio yo tengo un ejemplo de una rubrica que evaluará el desarrollo de un ensayo Tengo los criterios y tengo cuatro niveles Entonces el proceso que debemos realizar en este momento Básicamente es trasladar la información de cada uno de estos campos A los campos que se muestran en la rubrica Simplemente copiamos y pegamos toda la información Este proceso es un poco tardado Debido a que dependerá de cuánta información, cuántos niveles o cuántos criterios tengamos nosotros en nuestra rubrica Una vez que hayamos diligenciado todos los campos de nuestra rubrica Se debe ver de esta manera Si nos hace falta un criterio adicional podemos agregarlo Agregando un nuevo grupo de criterios Una vez que hayamos diligenciado nuestra rubrica Se debe ver de esta manera Si por alguna razón nos hacen falta criterios para continuar avanzando Podremos darle clic en agregar criterios Y se nos adicionará una fila extra para continuar agregando un nuevo criterio Por norma general la rubrica se califica sobre 5 Pero como podemos observar esta particularmente me está dando un total de 16 puntos Para poder ajustar esto Debido a que tengo cuatro niveles Y que el nivel máximo que el estudiante puede alcanzar es el nivel 4 Voy a cambiar el tipo de puntuación de la rubrica de puntos a puntos personalizados Esto me va a cambiar los tipos de puntos que puedo asignar a la rubrica Ya yo en este modo de edición puedo indicar la cantidad de puntos que el estudiante va a obtener en cada nivel O en cada criterio Si lo que quiero es hacer una distribución equitativa y calificar sobre 5 con estos cuatro criterios Puedo colocar aquí 1.25 Como calificación máxima Y automáticamente se hará una distribución 1.25 0.94 0.62 0.31 Se han distribuido el número 1.25 en los cuatro niveles De este modo Hago lo mismo con todos los criterios Y tengo una calificación total de 5 No es necesario dar clic en ningún botón de guardado Debido a que la rubrica se guarda de manera automática Ahora para poder utilizar esta rubrica en un proceso de evaluación Simplemente debemos dirigirnos a la actividad Que creamos O crear una actividad Y en el modo de edición de la actividad Dirigirnos a la opción evaluación y comentarios En esta opción daremos clic en el botón agregar rubrica Y le daremos clic a agregar existente Cabe resaltar que la rubrica también podemos crearla directamente desde la actividad En este caso como ya la tenemos Daremos clic en agregar existente Y se nos desplegará un listado de todas las rubricas que hayamos creado con anterioridad Seleccionamos la rubrica Y al momento de realizar nuestro proceso de evaluación Podremos desplegar la rubrica Y realizar el proceso de calificación Vamos a la opción guardar y cerrar Y a manera de ejemplo Esto es lo que ustedes verán al momento de calificar a uno de sus estudiantes Del lado izquierdo podrán ver la información cargada por los estudiantes en esta actividad Y del lado derecho Podrán visualizar la rubrica Podrán seleccionar el puntaje correspondiente de cada uno de los criterios Y en la parte inferior se generará la calificación La cual puede ser ajustada también manualmente Tanto en su calificación final Como en cada uno de los criterios Al finalizar Debemos dar clic en publicar Y la calificación es enviada directamente al centro de calificaciones del estudiante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!